Recuerdo aquel momento, recuerdo esa mirada Y siento que se me escapa la vida Y no eres tú quien cura mis heridas Anhelo estar contigo Y es una dulca amargura y un alegre tormento Si el deseo despierta lo prohibido Tengo miedo de amarte y lo hago en silencio Porque tengo miedo de perder la cabeza y enamorarme Y aunque te haya engañado de sufrir otra vez No quiero pensar que pudo ser y no fue Y solo puedo pensar en ti Solo quiero vivir por ti Recordando cada momento Contando el tiempo que nos quede por vivir Solo puedo pedir perdón Solo queda decir adiós Como bendigo en mi corazón Y aunque estás aquí Nunca será para mí Hay amores que matan Hay amores que matan Hay amores que matan Pero nunca mueren Nunca mueren No tengas miedo al soñar Que vivir es arriesgar Y me atormenta mi memoria Si no vivimos juntos la misma historia Si no rollo mi cuerpo Nos robamos en la misma noria Porque tengo miedo de perder la cabeza y enamorarme Y aunque te haya engañado de sufrir otra vez No quiero pensar que pudo ser y no fue Y solo puedo pensar en ti Solo quiero vivir por ti Recordando cada momento Contando el tiempo que nos quede por vivir Solo puedo pedir perdón Solo queda decir adiós Como bendigo en mi corazón Y aunque estás aquí Nunca será para mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video